Si supieras cómo duele, adentro del alma, si supieras cómo llere, en el corazón, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere, y si supieras cómo duele, en los sentimientos, si supieras cómo llere, en la ilusión, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere. Bueno, ellos tienen un proceso donde a cualquier persona que va a los Estados Unidos le pueden pedir pruebas de dopaje, psicólogos, doctores, a ver si esa persona está hasta para ir a Estados Unidos. Yo tengo ahora mismo 10 músicos en Estados Unidos con visa aprobada hasta el sur. Mucha gente habla en especulaciones de él y cosas y todo, pero ahora es la verdad, yo nunca veo pruebas. La visa, ahí está entregada en todos los contratos, donde ahí, que pasan más de 450 millones de dólares en cuatro week-ends. Difícil que un artista dominicano vaya a Estados Unidos a ganarse eso. En estos meses, antes de octubre, él puede coger más de un millón de dólares en Estados Unidos. Sin contar todas las giras que están en Ecuador, Chile, Panamá, Honduras, México, Venezuela. O sea, son fiestas que pasan de 50 a 60. No, porque hay contratos que ahora mismo van parados como identicos, le ofreció medio millón de dólares, tiene compañía de cervecería, tiene Genesis. Él está en el momento, tiene una tarjeta que le hicieron también la otra compañía. Nunca le dijeron a él, donde le traen un dinero que es un cheque de 15 o 20 mil dólares por los meses. Esa tarjeta salió un mes, y en ese mes se metió un 45 mil. Él está claro en eso, y él sabe que, en cuestión de los músicos, él está esperando que los músicos hagan lo que quieran, porque en Estados Unidos, cuando tú vas a trabajar de aquí para allá, con una visa de trabajo, automáticamente tú no puedes abandonar el país. ¿Ok? Aunque tú estés trabajando. Porque ese tuvo que quedar, tuvo que mantener a todo el mundo, tuvo que sacar de lo que tenía y luchar hasta volver otra vez, y empezar a tocar, porque por el mal manejo de la compañía que lo vino a buscar aquí la primera vez. Pero él no fue, yo conozco al dueño que dio el dinero para traerlo ahí, y en tres días yo averigüé, y Omega se reunió con él. Y ese es el que tiene la visa ahora de I.O.L.A. Es que es el dueño verdadero. Y esa visa está hasta octubre. Pues nosotros tenemos ahora mismo unos compromisos de Estados Unidos, que la embajada, que casi siempre cuando vamos a una entrevista allí, está chequeando todo lo que es Omega en la prensa. Porque cuando va a la entrevista, pues, le preguntan todas las cosas. Que lo que entiendan, nosotros tenemos compromisos en Estados Unidos, donde son compromisos grandes con empresas grandes. O sea, y nada más, que fueron los que se vinieron, que Torito le paga los pasajes, que Omega le da las gracias por eso, ¿entiendes? Porque él no tuvo que sacar su dinero, como él dice. Pero de todas maneras, esos músicos trabajaron, cobraron, y Omega, pues, por estar confiando en el manejo de otras personas, no hace lo que hacemos ahora. Ahora mismo nosotros trabajamos casi 11 giras. 11 fechas en Estados Unidos, entre Miami y Nueva York. Ok. Y todos los músicos tienen que firmar al lado que cobraron. No, nunca. Ellos tenían una casa en Nueva York. No entiendo. Y casi todo el tiempo vivieron en hoteles. Que yo mando a pedir todos esos objecivos porque él tenía que sacar todo eso para saber los gastos. Omega se metía en 2.000, 3.000 dólares en cada 15 días en hoteles, en teletormo. Yo tengo una batería, no hay ninguno de los problemas que tengan ellos. Inclusive cada vez, cualquier cosa caiga, como yo estoy al lado de él, yo voy a salir en defensa. Yo tengo una batería, nosotros estamos preparados para lo que venga. O sea, Omega está preparado con abogados americanos, que hablan español, inglés, inmigración, de los abogados de los mejores. Que yo contraté para venir aquí a trabajar. Pero yo me dediqué a él porque nos sentamos y cuando empezamos a hablar, que fue el premio lo nuestro, me dijo, mira, me gusta la forma tuya y yo trabajo así, así, así. Y nos fuimos por ahí. O sea, nos llevamos. Gracias a Dios no hay hoste de nada, no hay problema ni nada. Yo todo el tiempo en la defensiva. O sea, cubriendo al artista. Porque una persona que trabaja así tiene que cubrir al artista. O sea, en este caso aquí de Papi Juan y los músicos, ellos están como viendo a Omega como un signo de dinero. Que me perdonen, pero tú no puedes estar tratándome de ser una persona. Yo voy a demandar, yo voy a hacer esto. Pero tú puedes venir, sentarte y decirle, mira, yo necesito esto, yo necesito aquello. Y se resuelve. Omega está dispuesto a arreglar las cosas, pero que sean claras. O sea, no como ahora mismo, o sea, cosas que Omega me ha dicho a mí, que no tengo que decir aquí de lo que está pasando. Cuando tú tratas de hacer algo a un artista, entiendes, que está en el momento, que están los premios juventud esperándolo, que han mandado cartas a la embajada, o sea, para que él quise el show de los premios juventud. Tú no puedes estar como especulando en este país que aquí, lamentablemente, cualquier cosa que tú digas a Omega, eso explota. Al otro día, eso es prensa vendida. Es increíble que yo, que el buey que lo recuerdo al aeropuerto, lo traigo para Jaragua. Ponemos dos días de cuarto y sale una noticia de que Omega debe 45, 42 mil dólares en Jaragua. Oígame bien, aquí no hay nadie. Yo llevo cinco años llegando a Jaragua, que todo el mundo me conoce. Y me quedo en, uy, me quedo en todos lados, llevo mi tarjeta. Y antes de irme, yo pago todo. Ahí nadie se va sin pagar. Para hacerle dañar, no, a lo mejor lo que están es para que la gente no se olvide en el Omega, pues ya siguen anunciando. Nos están dando publicidad gratis. Para cuando la gente le ve la aquí, van a tener que pagar cuarto de verdad para ver. Nosotros vamos a estar aquí y vamos a estar allá, porque nosotros vamos a tener la visa para ir a toda parte del mundo. Ahora es que él va a hacer cuarto. A ellos les molestas que yo estoy sonando. A ellos les molestas que me estoy buscando. A ellos les molestas que estoy progresando. A ellos les molestas que estoy controlando. A ellos les molestas que yo estoy sonando. A ellos les molestas que me estoy buscando. A ellos les molestas que estoy progresando. A ellos les molestas que estoy controlando. Para que la copien también. Ellos dicen que están como van a estar si no son de nada Dicen que ellos están pegados y yo no los veo sonar Están haciéndolo imposible pa' tumbarme y difamarme A ellos lo que les pica es que estoy puesto pa' buscar a mi hoy adelante